¿Y tú cómo te llevas con el rollo de la fama? Porque tienes una personalidad donde se te da como natural hablar con todo el mundo, me parece. Sí, pero no me gusta. Es una parte que... Incluso estuve a punto de apuntarme a un psicólogo para que me ayudara con el... Porque para mí es un problema. ¿En serio? Sí. No me gusta que me hagan fotos, no me gusta en general que la gente me trate como alguien especial. Claro. Cosa que no sucede. Eso es algo que no tolero, pero no que no tolere. O sea, por lo que soy natural y me cuesta mucho entrar a un restaurante y que me trate de una manera especial. Yo no soy un tipo especial, soy una persona que tiene una profesión que es la de músico y sí que es una profesión que tiene algunos matices, digamos, particulares, pero nunca me gustó. Que me aplaudan en exceso, nunca me gustó, que me traten como si fuera... No. Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Mis amigos dicen, no, pero es el precio de la fama, no sé qué. Hombre, el precio de la fama no. O sea, yo no tengo que pagar un precio por ser músico y cantar y compartir mis cosas con el resto de la gente. Fíjate que siempre hay un prejuicio cuando conoce a un cantante. Ah, este tío es famoso, seguro es un imbécil. Porque como famoso... No, eso va así. Es famoso es un imbécil. O seguro que es un playboy. Divo, también. O un divo. Y entonces el prejuicio está. Y a veces el prejuicio cuesta de romperlo. Pao, me estabas contando de todas las fechas que tuvieron. ¿Te gusta esta vida gitana de los artistas, de que la carretera sea tu hogar o se te hace pesado después de tantos años? Yo intenté dejar de llevar esta vida dos veces. La primera vez estuve como cuatro meses. Y a los cuatro meses ya me estaba subiendo por las paredes. O sea, en tu casa, que se lo lleven. Y llamando a los músicos, bueno, ¿cuándo volvemos a salir? Y la segunda vez, duré medio año, me costó la relación con la madre de mi hija. Y me dijo, ¿cómo te vayas? Digo, es que no puedo estar aquí, ¿no? Es que... Y realmente es algo que, por ejemplo, ahora llevo en este año casi seis meses fuera de casa. No, seis meses fuera de casa es que ya nunca más regresas o regresas un par de días y vuelves a salir. Pues hacemos dos meses y medio y volvemos, quince días. Nos vamos un mes y volvemos, estuvimos dos meses. Ahora hace dos meses que estamos aquí en América. Empezamos en México, hemos estado un mes en Estados Unidos. O sea, en las veces es la tercera vez que estamos tocando este año. Y ya acabando el año y después de tanto tiempo fuera, tengo que reconocer que me preguntaba alguien el otro día, oye, ¿cuál es el viaje que más te gustaría hacer? El de vuelta a casa, en este momento, ¿no? Pero me encanta esta vida, sí. Y tiene momentos de que echas de menos a alguien o que estás un poco bajo de ánimo y tal, y que te gustaría volver a casa y ver a este amigo o a tu novia o a tus hijos, lo que sea, ¿no? Al regresar, su parlatina a solas con Natalia Jiménez. O sea, si a mí no me vas a decir que no me tengo que reír, ok, porque vamos a acabar mal. Hablamos del competitivo mundo de la música, su talento secreto para imitar acentos. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y su particular visión de la moda en las alfombras rojas.